Yo tuve una novia Y la quise mucho, como pocos quieren Le entregué mi amor Y a pesar de todo, de mí se alejó Hoy solo momentos, sagrados recuerdos Me quedan de ayer, oh Dios Sé que otro cariño como el que ahora dejas Ya no encontrarás jamás Qué triste se siente llorar Y llorar Si hubieras sabido que un día te irías Te hubiera hecho daño Pero ya fue tarde cuando lo pensé Y estoy lamentando Yo que ilusionaba que un día a tu lado Formaría un hogar por siempre Cómo ser la sangre que corre en mis venas Y haber divertido en ti, mi amor Hoy solo recuerdo a mi novia de ayer Hoy solo recuerdo a mi novia de ayer Hoy solo recuerdo a mi novia de ayer Novia de ayer Hoy solo recuerdo a mi novia de ayer Yo que soy la sangre que corre en mis venas Hoy solo recuerdo a mi novia de ayer I of course lo recuerdo a mi novia de ayer Ok. Gracias.